Ya estamos en comunicación telefónica con Celeste Araujo, en este caso vamos a estar hablando de la situación de los comerciantes por estos días. ¿Cómo estás Celeste? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿cómo estás Cecilia? Muy bien. Bueno, Celeste, contanos, bueno, en esto de Comerciantes Unidos, que ya vienen desde el comienzo de la pandemia, bueno, contactándose, trabajando a través de las distintas vías de comunicación, y en este semáforo rojo con un pedido especial. Sí, nosotros el día lunes presentamos un petitorio al señor Intendente, porque bueno, la necesidad de trabajar era un grito a viva voz en nuestros grupos, y nos vimos en la necesidad de hacerles saber nuestras inquietudes, y también contarles cómo nos sentíamos nosotros, habiendo cumplido siempre con el protocolo como correspondía, consideramos que por ahí no éramos, digamos, como los transmisores directamente, por decirlo de algún modo, de lo que estaba sucediendo por estos días. Bueno, sí, en ese punto ahí yo hago, en realidad es como que nadie quiere ser el transmisor, porque por ahí te contagiás, podés contagiarte en un mercado, en un comercio, en un... Pero creo que nadie quiere ser el transmisor, el tema es que se cumplen con los protocolos y nadie está exento de contagiarse, ¿no? No, absolutamente, absolutamente nadie está exento, todos podemos ser portadores sanos también de esta enfermedad. Nosotros hacíamos hincapié en que veníamos cumpliendo a rajatabla con todo lo que nos habían pedido, y que, bueno, cada día que pasaba estábamos más preocupados porque, bueno, cada uno tiene sus necesidades, la mayoría vivimos del comercio, no tenemos otro modo de vida ni otra entrada, y además tenemos gastos fijos que se van convirtiendo en deuda, y la verdad que la situación estaba siendo muy preocupante. Por suerte hemos sido muy bien recibidos antes de ayer. Y escuchados también, Celeste, porque, digo, hoy continuamos con el semáforo rojo y sin embargo se hizo lugar a este pedido. Sí, nos escucharon, nos comprendieron, entienden la situación, la verdad es que nos vinimos muy conformes, nosotros también entendemos la situación en la que está el municipio, no somos ajenos, pero sí quisimos hacerles saber nuestra necesidad, la de 600 comerciantes al menos, que son los que estamos en contacto permanente, sobre la necesidad de todos y cada uno, que en mayor o menor medida es parecida, ¿no? Celeste, en estos grupos que han conformado y que, bueno, los ha unido en este petitorio, ¿tienen idea de algunos que, bueno, lamentablemente hayan tenido que cerrar sus puertas, que hayan despedido personal, porque la situación es muy compleja? No tenemos una estadística. Sí sabemos porque la gente todo el tiempo está haciendo comentarios de su situación personal y de cómo lo va llevando. Y esta semana pasada había muchas personas que decían, nosotros no aguantamos, no podemos estar así, necesitamos la caja diaria. A algunos los agarró en un momento, digamos, álgido por determinadas cosas, según el rubro. Quien más, quien menos, ya a esta altura y después de todo este tiempo está como muy desprotegido de lo que tiene que ver con ahorros y muy endeudados, muy endeudados, porque si bien abrimos, pensá que desde julio, fines de julio que aparecieron los primeros casos, el centro tomó otra dinámica. Se le fue la alegría. Siento que al centro se le fue la alegría, ¿no? Y hay mucha preocupación, mucha. Que además vamos a decir, recordando a la gente que estamos conversando con Celeste de Araujo, hablando de la situación de muchos comercios, que ustedes piden, se les conceden la apertura, pero eso tampoco significa que, bueno, se haga una gran diferencia. La gente, como vos decías, bien decías Celeste, tiene miedo, tiene poca plata, es muy escueto el movimiento de gente. Sí, es todo y tal cual lo decís, pero la diferencia es que con las puertas abiertas tenemos posibilidad de trabajar. Claro, claro. Esa es la gran diferencia. Con la puerta cerrada no vendemos. Con la puerta abierta, cumpliendo con el protocolo, con los adatizantes, dejando pasar de a una persona con tapabocas y higienizando la ropa con alcohol, diluidos 70-30, tomando todos los recaudos que nosotros hemos tomado hasta ahora, porque en realidad lo que hacemos con esto es cuidar nuestro trabajo, cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros clientes. Por supuesto. Entonces tenemos muy en claro cómo nos tenemos que manejar. Somos muy respetuosos de las decisiones que tomó el municipio, lo hemos acatado hasta ahora en perjuicio del daño que nos ocasiona. También somos conscientes que no por abrir hoy vamos a hacer caja, como lo acabas de decir. Claro. Pero la posibilidad de trabajo con un negocio abierto es otra. Sin dudas, sin dudas. Celeste, bueno, también han pedido una especie de ayuda. ¿Qué les han contestado a esto? Bueno, en la reunión lo que nos han dicho es que lo iban a elevar, que no nos hacían promesas que no podían tomar determinaciones, totalmente entendibles. No nos prometieron nada. Creo que quizás con el correr de los días y cuando todo esto se normalice un poco, si Dios así lo permite, quizás tengamos algún tipo de respuesta, sobre todo lo que iba en el petitorio. Pero con trabajar ya estamos felices, por supuesto que necesitamos ayuda. Como te dije en un comienzo, muchos de nosotros estamos con la puerta abierta, pero muy endeudados. Sí, sí, a ver, todos los impuestos, todo lo que uno aporta como comercio, son por ahí, la gente que no está en el rubro, no conoce la cantidad de pagos y cosas, amén, de si el lugar se alquila, luz, gas, todo lo que se paga como comercio es muchísimo. Sí, además que nos está encontrando, por ejemplo, a los que vendemos temporada, que vendemos mercadería de temporada, sea comercio de ropa, calzado, accesorios, ya con la temporada que viene, ya hemos comprado mercadería, entonces tenemos que pagar, estamos igual que en marzo, con la diferencia que ahora estamos más golpeados que en marzo, si se quiere, porque venimos acumulando deuda. De fines de marzo hasta ahora no ha sido suficiente lo que hemos logrado trabajar como para recuperarnos económicamente. Creo que ningún rubro lo ha logrado, creo que todos estamos en mayor o menor medida con la misma problemática y bueno, la única oportunidad que pedíamos era la de trabajar. Celeste, por lo menos desde este programa siempre bregamos por la empatía, no, porque a veces uno sin darse cuenta y sin mala intención, hay gente que dice bueno, que cierren todos, que no habrá nadie, pero realmente no saben, no tienen idea lo que es la subsistencia del día a día con todas las responsabilidades. Entonces, la verdad que estar al frente de un municipio y poder ver no solo lo sanitario, sino también lo económico y psicológico, no es fácil. No, seguramente es muy difícil. Te lo dije hace un momento, ponemos en el lugar de los que tienen que tomar decisiones, viendo la cantidad de casos que hay y entendemos o intentamos entender todas las posturas. Claro. Somos comprensivos, por eso también hacemos tanto hincapié en que nosotros cumplimos a rajatabla con el protocolo que nos impone el municipio. Somos respetuosos del trabajo de todos, respetuosos de cada una de las personas que es nuestro cliente, porque todos necesitamos estar bien, todos necesitamos cuidarnos, todos necesitamos trabajar. La pandemia y lo económico van de la mano en este momento lastimosamente. No es fácil, pero nosotros vemos como día a día muchos de nuestros colegas nos dicen que van a tener que cerrar, que no pueden hacer frente a los gastos y es muy doloroso. Es muy doloroso porque además, bueno, un lugar que se cierra, se cierran ilusiones, se cierran proyectos y además no es fácil tampoco conseguir trabajo. La situación es muy, muy compleja. Celeste, te agradecemos mucho. Los empleados que quedan en la calle también, porque no es un comerciante, ¿no? Claro. Es un círculo, una rueda que es muy difícil de comprender para el que no vive de esto, pero que para nosotros es muy angustiante porque detrás nuestro hay también familias que dependen de nuestros comercios. Sin dudas. Ojalá todos podamos seguir trabajando. Ojalá. Ojalá. Y como sugerencia, compremos en los locales de nuestra ciudad. A veces es más fácil por internet, pero compremos en los locales de nuestra ciudad para entre todos poder ir dándonos una mano y ayudándonos como comunidad. Ese también es un buen mensaje para dar. Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos, todos nos necesitamos en este momento y qué bueno darnos cuenta, ¿no? Exactamente. Al menos que tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta incertidumbre sea útil para algo. Darnos cuenta que necesitamos uno de los otros. Celeste, te agradecemos este paso por la radio y el canal de Leco. Un beso enorme. Un beso enorme para vos y muchas gracias por el espacio.